Hoy es el Día del Historiador Cubano y vamos a dar las buenas tardes a Rosalba Pérez, quien es Secretaria de Comunicación de la Unión de Historiadores aquí en la provincia, que viene acompañada además del Doctor en Ciencias Rafael Izaguirre Ramón, Premio Provincial de Historia 2022. Buenas tardes y felicitaciones, profesor. Buenas tardes. Bueno, Rosalba, toda una jornada se ha dedicado al homenaje a nuestros historiadores. Muy bien, efectivamente. Buenas tardes para tú, Junel, y para todos los amigos televidentes. Precisamente hoy, día primero, se celebra el Día del Historiador, porque un día como hoy, de 1935, se le fue otorgada al Doctor en Ciencias Emilio Roy, la condición de historiador de la ciudad de Labrán. Y la Unión de Historiadores de Cuba a nivel nacional decidió que este día se celebrara tan importante acontecimiento. Y en honor a esta importante fecha, se está celebrando a nivel nacional, desde el pasado 12 de junio, y se extenderá hasta el 31 de este mes, toda una jornada de actividades en conmemoración, donde las secciones de base de los municipios de nuestra provincia han desarrollado numerosas actividades de gran significación. Y te puedo mencionar, entre las más significativas, que el día 17 del pasado mes, en el poblado del Dátil, realizamos un acto político-cultural, donde se le rindió tributo a Máximo Gómez en su 117 aniversario de su fallecimiento. El día de ayer, en el municipio de Niquero, fue cele del acto provincial, donde se le entregó además el premio al doctor Isarir, que se encuentra aquí con nosotros, el premio provincial de historia, por todo su currículo, todas las investigaciones que ha desarrollado, fue merecedor de este importante premio. En el día de hoy, se presentó en la Casa Natal Carlos Manuel de Césped, el primer tomo del libro, Carlos Manuel de Césped, El Despertar de la Patria, por parte de su autor, el historiador Aldo Daniel Naranjo Tamayo, que quiero aprovechar este espacio para felicitar a Aldo por su condición de historiador, como museólogo, por la labor que ha desarrollado en la provincia, y además la felicitación a todos los trabajadores del sistema de museos, que son fieles defensores de la memoria histórica, en la cual se está trabajando y se le ha dado prioridad, por parte de nuestro presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez. Y estamos invitando además a nuestros amigos televidentes que nos acompañen a las 5 de la tarde en la sede de la UNID de aquí de Bayamo y de la provincia de Más, a participar con nosotros en la inauguración de la exposición Fidelidad Infinita dedicada a Armando Gato. Y para cerrar la jornada por el Día del Historiador, el 31 de julio se va a inaugurar una exposición que posteriormente vendremos a informar a nuestra población dedicada a Eusebio Leal Espeño. Que bueno, la sede de la Unión de Historiadores en Granma radica en la calle Martí, allí cerca de la unidad de propaganda, donde está la parada de Martí, un sitio muy popular aquí en la ciudad de Bayamo. Vamos al diálogo con el doctor Rafael, Premio Provincial de Historia 2022. ¿Cuánto significado tiene para un historiador saber que su trabajo, que sus investigaciones se reconocen con un premio que no resume todo el sacrificio, que no resume todas las horas de estudio, pero que sí reconoce el empeño, la labor y las horas de desguardo? Buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia de nuestra querida provincia. Efectivamente, recibir un premio siempre es un motivo de orgullo, un estímulo y en el orden profesional pudiera parecer que representa una satisfacción. Sin embargo, lo más importante de cualquier premio es que convalida un compromiso, una vocación, una pasión por el saber, por el estudio, por el aprendizaje, por el socializar los conocimientos y por contribuir a enriquecer la cultura histórica y el acervo que desde esta cultura forma un pilar básico de nuestra identidad nacional y de todo nuestro sentimiento patriótico. Esas son las emociones que pudieran embargarme al recibir un premio, que más que una distinción conferida en el orden personal, lo veo como el reconocimiento colectivo a la espléndida gestión que realiza la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, y en específico la sección de base a la cual pertenezco, que radica en el campus La Roca de la Universidad de Granma. Básicamente, una de las prioridades que tiene el proceso de investigación y de enseñanza de la historia es la contribución efectiva a la conformación de los modos de actuación que acompañan el ejercicio de la ciudadanía virtuosa, reconociendo en esta una identificación absoluta del ser esencial cubano con los destinos de nuestro proyecto histórico y con la labranza desde la memoria histórica de las razones que convalidan la persistencia de nuestro proyecto social y el amor infinito por esta isla, por esta tierra, en la cual, ya lo decía Lezama Lima, nacer siempre es una fiesta innombrable. Entonces, en esa fiesta que da la alegría de ser cubano, reconocer que la historia es parte de la sabia nutricia de lo que somos, de lo que fuimos, por lo que fuimos, y de lo que seremos por la voluntad de continuar en esta labranza histórica, tiene un insolayable sentido de responsabilidad. Eso es lo que siente uno, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad por convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en un mosaico vivo en que emociones y empatía se unan a los conocimientos para vibrar en el sentirse auténticamente cubano y para respaldar con la conciencia, la cultura, la conducta y el comportamiento individual nuestra razón por elección de ser cubano. Esto, en las condiciones específicas de esta provincia, que atesora un gran caudal del patrimonio histórico de la nación, tiene una resonancia extraordinaria, porque todos los granmenses llevamos la sensibilidad histórica a flor de piel. Por eso, disfrutamos tanto, por ejemplo, de nuestra historia beijolera, que tú acabas de referir en este mismo programa, porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia y es parte de nuestro orgullo por sentirnos identificados con el terrorismo. Ese amor llevado a todos los planos de la expresión consciente, de la memoria individual y colectiva, de lo que hacemos en nuestra vida en sociedad, es la historia. Por eso hay una historia grandiosa de los héroes, de los mártires de la patria, del sentido mismo de la cubanía, y hay una historia que aparentemente soslayamos, que es la historia de los hombres que aparentemente no tienen historia, pero que desde la vida cotidiana, día a día, con lo que hacen, están haciendo historia. Oiga, usted me ha dado en un momento, en un punto esencial, porque en el proceso de aprendizaje de la historia, muchas veces hay alumnos que rechazan la asignatura, y no tiene que ver por la esencia de la asignatura, sino por la manera en que están recibiendo la asignatura. El hecho de demostrarle al que recibe tan hermosa asignatura como es la historia, de que hay héroes cotidianos, muchos de ellos anónimos, y que dentro de esos héroes están los propios familiares de quienes están hoy sentados en un aula, y que ellos también en un momento van a estar haciendo historia. Compromete y va creando también una especie de atractivo por una asignatura que hay que rescatar, que hay que reavivar cada día, porque de ella depende también la continuidad de esta obra y de este proceso social que es la revolución. Muchísimas gracias, profesor, porque en una sola pregunta usted ha resumido bastante, no solo la significación del premio, sino la importancia del rescate de nuestra memoria histórica en todos los sentidos. Pero yo quiero que comparta con los televidentes el criterio que usted me hizo llegar en maquillaje sobre el triunfo de los alazanes de Granma, que es su criterio personal. El triunfo de los alazanes de Granma, que disfrutamos todos vibrando con la historia espléndida que escriben nuestros deportistas, nuestros peloteros, enorgullece esta provincia y constituye sin duda alguna seña de nuestra identidad, que desde lo deportivo hasta lo cultural, anuncia y proclama con orgullo lo que somos los alazanes, tenaces, luchadores, tan tenaces y tan luchadores que nos corresponde el mérito de haber protagonizado desde el anonimato, desde las figuras espléndidas de nuestra historia, el inicio constante del sentimiento de la cubanía, de la forma en que se forjó nuestra nación y en que se forjó su juicia política. Yo creo que eso, desde la historia deportiva, ha sido una fuerza más que ha convalidado en el éxito de nuestros peloteros la razón de ser de esta provincia como una entidad histórica. Y que levanta, además. Todos nos sentimos muy orgullosos. Y levanta la autoestima del gran mense. Mire, felicitades a todos los historiadores. Rafael Izaguirre, muy merecido premio. Alberto Debs, desde Niqueo. El historiador de Niqueo. El historiador niqueereño. Saludos, Alberto, un abrazo para ti también. Rosalba, ¿querías apuntar algo ya al final? Sí, a ver, aprovechar este espacio también para invitar a todos los comunitarios de la 16 de Rosalabaya Mesa que mañana nos esperen por allá que el Centro Provincial de Patrimonio va a inaugurar la actividad de verano. Con una feria de patrimonio inmaterial, proyectos artísticos, ofertas gastronómicas y muy buena sorpresa para los niños y para todos. Así que espérenos que estaremos mañana a las 9 de la mañana. Gracias, Rosalba. Gracias, profesor Izaguirre, por haber estado con nosotros y reconocido con ese Premio Provincial de Historia 2022. Puede volver cuando quiera, profe. Aquí le vamos a estar esperando. Gracias. Seguimos en la revista Frecuencia 2 en la emisión de este día viernes.